Tan pesado es en ti Me cuesta tanto estar aquí Ya no sé si lo inventé Buscando algo de razón Se está quemando mi interior No vamos a hablar más de mis miedos Mientenme acá, me estoy perdiendo Vámonos de este desastre ¿Cómo puedas escaparme? De todos estos pensamientos Que no me dejan ni mirarte Vámonos de este desastre No quiero desconcentrarme Pero hay un ruido en mi cabeza Que no me dejan ni escucharte Sé que no es fácil decir Lo que hay de mí se va a morir Si no me voy a tiempo De este sufrimiento Lo que hay de mí se va a fundir No vamos a hablar más de mis miedos Mientenme acá, me estoy perdiendo Vámonos de este desastre Donde pueda escaparme De todos estos pensamientos Que no me dejan ni mirarte Vámonos de este desastre No quiero desconcentrarme Pero hay un ruido en mi cabeza Que no me dejan Que no me dejan Y si me voy de esta ciudad Puede que vuelva a conectar Con tu mirada Que me da tranquilidad Si respirara un poco más Tal vez podría abrazarte más Vámonos de este desastre Donde pueda escaparme De todos estos pensamientos Que no me dejan ni mirarte Vámonos a otra parte Donde pueda escaparme De todos estos pensamientos Que no me dejan ni escucharte Que no me dejan ni escucharte Antes sabes sentir ¡Vámonos de este desastre! No te disasterzur Elena